Nadie como tú para ser tú y nadie como yo para ser yo. Es una frase de mi libro Rompiendo el Hielo, en la que quiero darte o compartirte un pensamiento acerca de no intentes ser como alguien más. Mejor potencializa a quien ya eres. Lo que tú eres es suficiente. Creo que Dios nos creó con una facultad única, con unas características únicas que nos hacen destacar de todos los demás.